¿Quién sabe? Pintaba en la arena, dibujaba en el aire, pintaba una historia de todo o de nadie. Pintaba, ¿quién sabe? Esa orilla del río, ¿quién sabe la historia? ¿Quién sabe? ¿Se marchitan las flores dibujadas? ¿Quién sabe? ¿A dónde van las mariposas cuando no están? ¿Cómo miran los ojos si no tienen ojos? ¿Quién sabe? ¿Por qué los caminos no se asfaltan con turrón? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde puede llegar una barba larga, 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 si no se la cortan nunca? ¿Quién sabe? ¿Se puede hacer un regalo que no se ve? Los caballitos de mar comen pasto. ¿Quién sabe? La plastilina es el chicle de las manos. ¿Quién sabe? El molino que gira y gira, remonta a vuelo, ¿alguna vez? ¿Quién sabe? La hormiga, que pasa con su hoja como un barco a vela, sabrá que soy una persona. ¿Quién sabe? La hormiga, que pasa con su hoja como un barco a vela, sabrá que soy una persona.